Hola, soy Juan de Guéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a hacer un vídeo muy cortito, muy cortito y es que, como estamos aquí encerrados por el tema del coronavirus y todo, el otro día hice una pregunta en Instagram sobre si queríais que hiciéramos un nuevo campeonato, el campeonato de mejores fragancias de primavera y, pues bueno, pues quería invitaros a que participárais en el vídeo. Yo estoy grabando hoy el vídeo de top fragancias de primavera, mi top fragancias, pero os invito a que en el vídeo me pongáis toda la lista de las fragancias que consideráis mejores para primavera y las vamos a incluir en el campeonato. Las que tengan las 32 fragancias que tengan más votación, esas van a ir al campeonato y entonces el campeonato va a ser en Instagram, como hemos hecho en anteriores ocasiones. Para los que no lo sepáis, aquí pongo el link a Instagram, pero vamos a poner la lista, vamos a usar la lista que pongáis vosotros aquí y la lista que ponga la gente en Instagram, la que tenga más votos, las 32 que tengan más votos, pues esas van a ir al campeonato y yo me voy a reservar 3 para poner alguna que me guste a mí que vaya. Así que, en principio, todas van a ser vuestras, todas menos 3 que me reservo yo el wild card, el artista invitado, pero el resto, todas van a ser votadas por vosotros. Así que, pues nada, me encantará que me digáis cuáles son las que sugerís para el campeonato y bueno, pongo aquí otra vez Instagram para que no os olvidéis de votar cuando empecemos, pero empezaremos la semana que viene. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, adiós, adiós. ¡Gracias!